La pandemia sí que les pegó. Perdieron clientes, pero no el sazón. Nos estamos recuperando, la verdad, que todavía no salimos al 100. Nuestros negocios están en un 50%. No hemos tenido mucha venta, pero sí hemos tenido mucho incremento en lo que compramos, la carne, las verduras. La cartera que tenían de 600 clientes se eliminaron alrededor de 180 a 200. Quedaron 400. O sea, muchísimos cerraron. Muchos cerraron. Es precisamente por eso que las asociaciones se empezaron a unir, para ya no más cerrar, ya entre todos empezaron a apoyarnos y ponernos el hombro. Las botanas son más que un deleite para los tuxtlecos y sus visitantes. Son economía, son empleos. Más que derrama económica, es una derrama económica porque mucho turista va a los botaneros, va a los restaurantes, pero el movimiento económico es con los empleados. Sí, nosotros movemos la economía con más empleados que tenemos y al estar presentando nuestras botanas, nuestros alimentos, nuestros negocios, tiene más gente y nuestros empleados más trabajos. En la unión han encontrado la fuerza. Por ello, la ruta botanera está de vuelta. Este evento, como lo decía en la rueda de prensa, este evento ya se hizo hace dos años y fue un experimento que nosotros hicimos, agarrados con nuestras autoridades, nos invitaron a llevar nuestras botanas, la vez pasada fue en el Parque de la Marimba, para hacer una exposición y venta. Nosotros fuimos a hacer una exposición con una buena cantidad y hace dos años, ese experimento se volvió una experiencia, como decía, porque muchísima gente llevaba, llevaba todos los hoppers y llegó a comprar y entonces nos dimos cuenta que muchos establecimientos son reconocidos y ahí se reconocieron más. Fue uno de los primeros dos años allá en el Parque de la Marimba y este que va a ser aquí en la calzada de los Tomas Ilustres. Se suspendió hace dos años porque fue la pandemia y hay hecho, ya estaba contemplado que cada año en el mes de mayo iba a ser la ruta botanera. La ruta botanera será el próximo domingo 8 de mayo en la calzada de las Personas Ilustres. Somos ahorita un promedio de 40 a negocios que van a estar, hay muchos negocios que son famosos pero no participan porque trabajan el domingo. Este domingo los compañeros van a llegar muy temprano a un stand que van a ver, en donde van a estar botaneros y restaurantes en el Estado Gutiérrez. Nosotros llegamos tempranito y se empieza a las 12 del día. La expectativa es de que demos a conocer al turismo que viene de fuera para que visiten nuestros negocios y conozcan realmente cuál es la botana de su preferencia. Con imágenes de Christopher Canter, El Cordón es Alerta Chiapas.